Hola, buenos días a todos y todas y bienvenidos a la jornada de presentación de la publicación Recopilación de buenas prácticas del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. Para inaugurar la jornada contamos con Paula Rodríguez Andreu de la Autoridad de Gestión del Programa Nacional de Desarrollo Rural. Paula, bienvenida. Hola, muchas gracias Belén. Buenos días a todos y muchas gracias por participar en esta jornada y muy especialmente a los que vais a presentar proyectos. Las buenas prácticas del Programa Nacional vienen a ser proyectos que se han seleccionado por ser una buena muestra, una representación del tipo de proyectos que el programa persigue. Son proyectos que se han financiado o se han cofinanciado por los fondos comunitarios FIADER y por los fondos de la Administración General del Estado. y bueno, por situaros en contexto, en España tenemos 18 programas de desarrollo rural, uno por cada comunidad autónoma más el programa nacional y todos ellos están armonizados por una serie de disposiciones que vienen en el marco nacional. Esta sería, a grandes rasgos, la gran estructura del desarrollo rural en España, que como sabéis conforma el segundo pilar. Mientras que el primer pilar de la PAC serían las ayudas directas y las ayudas de mercado. Los programas de desarrollo rural los tenemos organizados en medidas para cada uno de los proyectos, de la parte subvencionable, la parte que se puede subvencionar, pues como os decía, una parte la financia FIADER y esta parte puede oscilar entre el 53% y el 80. En la mayoría de las medidas sería el 53% lo que ponen los fondos comunitarios y el resto, pues la parte AGE. Y luego hay una parte de inversión privada según los proyectos. ¿Cómo evitamos el solape en el programa nacional con los programas de desarrollo regionales? Puesto que al final el territorio es el mismo en el que actuamos. Pues en el programa nacional nos centramos en operaciones supraautonómicas, siempre de ámbito supraautonómico, de interés general. Según la medida, esto tiene un alcance u otro. Pueden ser, para la medida de regadillos, pues cuencas intercomunitarias. Entonces, lo que quiero decir es que siempre es un ámbito supraautonómico. El presupuesto que manejamos, pues son 237 millones, casi 238 millones de euros FIADER, que en gasto público total, contando lo que pone la AGE, pues son 407 millones de euros para todo el periodo 14-20. Ahora se ha ampliado un poco este presupuesto y porque se ha ampliado también dos años más para el periodo de transición, 21 y 22, a lo cual también se une que probablemente se absorban fondos EURI, que son los destinados a la recuperación económica del COVID. Y entonces este presupuesto, pues bueno, se ha ampliado un poco, pero sobre todo por estos dos años más que tenemos por delante, antes de que eche a andar la nueva PAC, que será ya pues para el 23-27. El tipo de medidas que tenemos en el programa de desarrollo rural, del programa nacional, bueno, vienen determinadas en los reglamentos europeos. Luego siempre tenemos un margen para diseñarlas ya en detalle, acorde a las necesidades que nosotros hemos analizado y se han estudiado en el territorio. Esos reglamentos europeos, aparte de decirnos a grandes rasgos las medidas que se pueden implantar, también nos dicen a qué objetivos tenemos que contribuir. A grandes rasgos, muy resumidamente, son seis prioridades de desarrollo rural las que tenemos que tener siempre como meta. Estas prioridades luego se desglosan en muchos más objetivos concretos, pero para que tengáis una idea de los grandes objetivos que perseguimos, pues la prioridad uno es la de transferencia de conocimientos e innovación, transferencia de conocimientos al medio rural. La prioridad dos es la que trabaja en el ámbito de la competitividad, la viabilidad de las explotaciones, los jóvenes. La prioridad tres es la más enfocada a la cadena alimentaria, el asociacionismo. La prioridad cuatro ya está más enfocada a la preservación y la mejora de ecosistemas. La cinco serían los proyectos relacionados con la lucha contra el cambio climático, la economía baja en carbono. Y la prioridad seis es la destinada a la diversificación de la economía rural. A grandes rasgos, estos son los grandes objetivos que tenemos que perseguir. Como os decía, luego se desglosa en muchos objetivos mucho más concretos. Y bueno, entonces, con estas prioridades, ¿cuál es la estrategia que siguió el programa nacional cuando se preparó, se diseñó como primera vez? Porque tradicionalmente los programas de desarrollo rural son autonómicos. La primera vez que se diseña un programa nacional es para el periodo este, 14-20. Entonces, ¿cuáles son las grandes líneas estratégicas basadas en, como os decía, lo que nos permiten los reglamentos y lo que hay que perseguir? Las grandes líneas estratégicas que se siguieron en este programa, pues son tres. Os las cuento porque toda la jornada de hoy la hemos organizado en torno a estas tres estrategias. La primera gran línea del que sigue el programa es la de aumentar la dimensión de las cooperativas y otras entidades asociativas. Estas grandes líneas son las que el Ministerio creyó y analizó que deberían abordarse desde un ámbito nacional, no solo autonómico, sino que el ámbito debería ser superautonómico. Entonces, la primera línea es la del asociacionismo, aumentar la dimensión de las cooperativas y de otras entidades. La segunda gran línea estratégica que seguimos es la de los recursos naturales, sería la más medioambiental. También fomento del patrimonio rural. Y la tercera gran línea es la de la innovación, que recientemente hemos ampliado a digitalización. Entre estas grandes líneas y también las prioridades, todo va conectado, pues tenemos una serie de medidas que os voy a resumir muy rápidamente antes de dar paso a los ponentes para que tengáis una visión global de todo el programa nacional. Tenemos una primera medida, que sería la que nosotros denominamos la 1-1, que son ayudas a la formación en el ámbito de las entidades asociativas prioritarias. Estas entidades tienen un ámbito de actuación superautonómico, se crearon por ley, la Ley 13 de 2013, y tienen el objetivo de corregir la atomización del sector cooperativo y asociativo en España. Entonces, estas entidades tienen acceso preferencial a ayudas y las subvenciones que se dan las reciben organizaciones que prestan el servicio de formación a las EAPs y, por tanto, las beneficiarias son las que reciben esa subvención y prestan el servicio, pero las destinatarias, las que realmente se benefician de la ayuda, pues serían las entidades asociativas prioritarias y el medio rural en general. Luego hay otra, pues de demostración de las ventajas del asociacionismo, que las propias EAPs informan al sector primario, a los productores, sobre las ventajas del asociacionismo. Esta sería la que llamamos de demostración e información. Luego tenemos una medida muy potente, que es la 4.2, porque es la que apoya a las inversiones que realizan las EAPs. Y esta se lleva una buena parte del FIADER y del AGE, del dinero AGE, puesto que son inversiones ya costosas, destinadas a la industria agroalimentaria. Luego tenemos una medida que favorece la creación de organizaciones de productores supraautonómicas. Y para pasar a la línea estratégica 2, la medioambiental, pues os comento rápidamente las medidas de prevención de incendios. Después nuestros compañeros del Ministerio de Transición Ecológica, pues contarán qué tratamientos, qué labores, el BICOLA, realizan las BLP, las Brigadas de Labores Preventivas y los EPRIF, los Equipos de Prevención de Incendios Forestales para la Prevención de Incendios. Todo esto se comunica a la Comisión en el ámbito medioambiental. Luego tenemos una medida 8.4 de restauración de incendios y de otros daños, porque se modificó el programa para poder financiar daños también por ranas, no solo por incendios. Y tenemos la medida 15.2 que realiza unas actuaciones muy diversas en el marco de los recursos genéticos forestales. Y luego tenemos también dentro de este marco de la línea estratégica de lo más medioambiental, pues tenemos la de modernización de regadíos que favorece el ahorro potencial de agua. Y también está por qué actuamos aquí, pues en zonas de interés general, cuencas intercomunitarias, zonas regables supraautonómicas. Y tenemos una medida que financiamos también la creación de caminos naturales que discurren por varias comunidades autónomas, como fomento del patrimonio rural español. Dentro de la línea, la tercera, la línea estratégica, que es la tercera gran línea que tenemos, que es la de innovación y digitalización, pues aquí tenemos la medida 16 de innovación y las medidas de digitalización. La medida 16 de innovación y también las de digitalización ha sido una apuesta muy valiente por parte del Ministerio, puesto que ha sido, se puede decir, pionero en este tipo de medidas que no tenían una experiencia previa. Y además, en cuanto a la medida de innovación, por ejemplo, pues ha funcionado muy bien. Se han estado financiando la creación de grupos operativos que integran investigadores, empresas, universidades, distintas entidades que trabajan de una manera coordinada y se persigue, pues un vínculo entre la oferta científica y la del sector agrícola industrial y que haya un flujo de conocimientos de un sector a otro. Luego se ha estado financiando también y se continúa financiando ya la propia ejecución o el desarrollo de esos proyectos de los grupos operativos a través de la medida 16-2 en el marco de la Asociación Europea para la Innovación. Y como últimas medidas que os comento, pues recientemente, en la modificación que hicimos en el 2020 del programa nacional, pues se metió un nuevo paquete de medidas de digitalización, pues bueno, pues porque en los últimos años se ha hecho patente que las nuevas tecnologías suponen una innovación muy relevante para el sector primario y el programa nacional, por ese motivo, quiso mirar al futuro e introducir también un paquete de medidas orientadas a la transición digital, a favorecer la transición digital en el medio rural. Y se introdujeron medidas, todavía no han echado a andar, pero están en camino y se introdujeron medidas, pues de formación, de demostración y de asesoramiento en el ámbito digital para el sector primario. Dentro del programa nacional, las actividades de la red rural nacional también están financiadas y sería como una medida más para el programa, se financian las actividades de la red y detrás de todo esto, ¿por qué hablamos de estrategia y qué hay detrás de todas estas medidas y de todas estas operaciones? Pues hay un análisis de la situación de contexto, al principio ya se hizo en 2012, 2013, preparando el programa, pues un análisis de necesidades, una priorización de las mismas, una serie de indicadores de contexto analizados, una matriz DAFO, es decir, toda una estrategia que hay que presentar a la Comisión Europea y nos la tienen que aprobar, pero no solo eso, sino que además hay que cuantificar los logros y los resultados que alcanzamos, son requisitos de los reglamentos y requisitos de la Comisión Europea. Y bueno, pues ahora preparando el nuevo periodo 23-27 de la PAC, pues se habla mucho del New Delivery Model, de la orientación a resultados, pero es que en 14-20 ya nos movemos en ese escenario de orientación a resultados y tenemos una serie de indicadores de resultado, de impacto, tenemos una serie de informes de evaluación y una serie de requisitos para poder notificar y cuantificar siempre en la medida de lo posible, tener cuantificados los logros que conseguimos. Por lo tanto, con todo este ámbito en el que nos movemos, la unidad técnica de la utilidad de gestión, pues para nosotros ha sido muy bonito ver esta publicación de buenas prácticas porque es ver proyectos reales, que a veces nos cuesta ver el final, nos cuesta ver el final porque nos movemos en un ámbito reglamentario de requisitos muy exigente y para nosotros ver los proyectos reales pues es por fin algo satisfactorio. Entonces, pues os agradezco muchísimo a los ponentes que vais a contar vuestros proyectos, os animo a que también nos hagáis recomendaciones porque tomaremos muy buena nota de ello, ya que nos enfrentamos ahora a nuevos retos, como os decía, el periodo transitorio, la preparación del futuro periodo 23-27, así que tomaremos buena nota de todas vuestras experiencias y recomendaciones y solo deciros que estaremos durante toda la jornada escuchándoos por la parte de la autoridad de gestión, estoy yo y está mi compañera Elena Bidueros conectada también del programa nacional y sin más, pues le paso la palabra a Pilar Fresno de la Red Rural Nacional. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, daros la bienvenida y agradecer vuestra confianza y participación en esta jornada que hemos preparado con ilusión desde la Red Rural Nacional. Como la mayoría de vosotros conocéis, la Red Rural Nacional es una plataforma integrada por organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, entidades empresariales, organizaciones de productores forestales, ONGs medioambientales y sociales y las distintas administraciones, la estatal, la autonómica, la local. El objetivo principal de la Red Rural Nacional es impulsar el desarrollo rural y constituirse una plataforma de encuentro, comunicación y difusión del medio rural. La Red Rural Nacional es el principal instrumento de difusión de la política de desarrollo rural a nivel nacional. Ahí se enmarca la publicación que hoy presentamos después de meses de trabajo. La publicación y recopilación de proyectos de buenas prácticas del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 surge, como Paula nos ha indicado, con la intención de dar a conocer proyectos y actuaciones consideradas buenas prácticas por los gestores de las diferentes medidas y submedidas que componen el Programa Nacional de Desarrollo Rural de modo que puedan servir de inspiración para otros posibles beneficiarios PAD. Para ser consideradas buenas prácticas, se han tenido en cuenta que los proyectos hayan alcanzado unos resultados demostrados, que sean transferibles a otros sectores o territorios y que dispongan de una serie de recomendaciones que puedan ser replicadas. Como Paula ya nos ha explicado de forma muy didáctica el Programa Nacional de Desarrollo Rural y las diferentes medidas, me voy a centrar en contaros cómo ha sido el proceso de elaboración de la publicación, los resultados, y haré una breve mención a los proyectos de la Red Rural Nacional que se incluyen en la publicación. En el proceso de elaboración de la publicación, se efectuó un primer contacto con los gestores de las diferentes medidas del Programa Nacional de Desarrollo Rural, a través del cual nos proporcionaron aquellos proyectos y actuaciones identificados como buenas prácticas. Con posterioridad, se hizo una selección de los proyectos que se consideraron más relevantes por pertenecer a sectores estratégicos y representativos del mundo rural español y a partir de ahí se inició el contacto con los beneficiarios, principalmente para las medidas 1, 4, 9 y 16, con el fin de recabar información más detallada acerca de cada uno de los proyectos seleccionados. Para las otras medidas incluidas en la recopilación, la 8, la 15 y la 20, y el contacto se realizó directamente con los gestores, compañeros del Ministerio, que son quienes ejecutan estas medidas y tienen el conocimiento en detalle. El resultado es una publicación divulgativa que contiene 22 proyectos representativos de las... Perdona, Pilar, es que no te estamos escuchando ahora, un momentito. Pilar, perdona, continúa, que es que... ¿Ahora? ¿Empiezo desde el principio? No, 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 no. Ha sido hace nada, hace 30 segundos, no te preocupes. Bueno, ¿ya me están escuchando? Sí, sí, te escuchamos. Vale, bueno, pues disculpad la interrupción que ha habido. No sé muy bien dónde se ha perdido la comunicación, pero bueno, os estaba contando que el resultado es una publicación divulgativa que contiene 22 proyectos representativos de las diferentes submedidas del Programa Nacional de Desarrollo Rural, con los que se pretende poner en valor la actuación del Programa Nacional para el crecimiento de entidades asociativas prioritarias y otras entidades asociativas, para prevenir y reparar daños causados a bosques por incendios y desastres naturales, para el fomento de la innovación y para el establecimiento de espacios participativos a través de la Red Rural Nacional. La publicación ya se encuentra disponible en la página web. Me vais a permitir que comparta la pantalla para mostraros dónde está. Aquí tendríamos la página web de la Red Rural Nacional y en el apartado de publicaciones, aquí al final, en otras publicaciones, podemos acceder a la publicación. La tenemos aquí. Ya la podéis consultar también. Bueno, estamos difundiendo a través de las redes sociales la jornada de hoy, la publicación. Y, bueno, indicaros también que esta publicación se enmarca en una línea de trabajo de la Red Rural Nacional más amplia, que se centra en la recopilación y divulgación de buenas prácticas. Y en ese mismo apartado que os he indicado de la web podéis localizar otras publicaciones. Una que hemos presentado recientemente, que es la publicación del medio urbano al rural, con ejemplos de buenas prácticas de emprendimiento de nuevos habitantes. También está disponible una publicación de buenas prácticas de los programas de desarrollo rural autonómicos del periodo 2014-2020. Y también estamos trabajando en un nuevo visor para nuestra web, que verá la luz en abril y mejorará la divulgación de este tipo de proyectos. A continuación haré una breve alusión a las actuaciones de la submedida 22, que es la de la Red Rural Nacional. Estas actuaciones han sido financiadas a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural, como Paula nos ha indicado. Y estas actuaciones de la red se dirigen a los 18 programas de desarrollo rural que existen en España. En la publicación se han incluido cuatro iniciativas basadas en proyectos participativos, con los que se pretende fortalecer alianzas, divulgar experiencias y crear un espacio común para el debate. Destaca el subgrupo Líder, con cuya creación la Red Rural Nacional apoya a los grupos de acción local con el objetivo de servir de foro en el que los agentes implicados en la aplicación de la metodología Líder en todas las comunidades autónomas puedan intercambiar conocimiento, reflexionar en común y mejorar la eficacia de la implementación de Líder como herramienta de desarrollo territorial en el medio rural. Esta iniciativa tiene vocación de permanencia y esta misma semana ha tenido lugar la cuarta reunión del subgrupo. Se ha incluido en la publicación el primer concurso fotográfico de la Red Rural Nacional, Un Mundo Rural Vivo, con el que se visibilizaron las actividades y modelos de vida del mundo rural. Otra de las actuaciones reflejadas en la publicación es el Foro Nacional de la Despoblación, que constituye una plataforma participativa conformada por los representantes de los sectores afectados por el despoblamiento en el medio rural. Gracias a las herramientas de la Red Rural Nacional para facilitar intercambios temáticos y analíticos, el foro se ha reunido en dos ocasiones, aportando soluciones y métodos de acción con el fin de integrarlos en la Estrategia Nacional frente al Reto Democrático. Por último, se han recogido las jornadas de debate con el partenariado de la PAC, con las que se pretende que la elaboración del Plan Estratégico Nacional de la futura PAC sea resultado de un proceso abierto y participativo, en el que todas las organizaciones y personas interesadas puedan involucrarse y aportar. Como Paula os ha explicado ya, la jornada que nos ocupa se ha estructurado en tres mesas de diálogo relacionadas con las líneas estratégicas que contiene el Programa Nacional y en ellas os vamos a mostrar una representación de las buenas prácticas que recoge la publicación. Indicaros que en la publicación podéis encontrar los datos de contacto de los proyectos recopilados para ampliar la información que consideréis. Y, por último, antes de dar paso a las mesas de diálogo, me gustaría agradecer públicamente tanto a los gestores de las diferentes medidas y sus medidas como a los beneficiarios de los proyectos recogidos en la recopilación por su dedicación, la buena disposición para que esta publicación haya visto la luz y deseamos que los proyectos recopilados puedan serviros de inspiración a los agentes aquí presentes, tanto en el marco del actual periodo de programación en el futuro. Y así me ha sucedido la palabra a Belén Primo, de la asistencia técnica de la RECURAL, quien se encargará de la moderación de las distintas mesas de diálogo. Gracias, Pilar. Aprovecho también para comentar, ya que lo has indicado, dónde está la publicación, que en el enlace donde han hecho los participantes la inscripción, se publicará una nota donde también encontrarán eso, dónde está la publicación y dónde la pueden encontrar. Entonces, bueno, sin más, ahora se realizará el diálogo 1, aumento de la dimensión e integración de los agentes de las cooperativas y otras entidades asociativas. Contamos en este diálogo con tres personas, Antonio Aparicio, de Obio Aragón, que si podéis ir encendiendo cámaras y audio, Carlos Cinta, de DECOP, y Eugenio Ferreira, de Mancera. Muy buenas, Belén. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, contamos con la participación de Antonio Aparicio, es director de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Cooperativa de Obio Aragón, que es una cooperativa de primer grado dedicada a la ganadería de ovino. Está presente en distintas comunidades autónomas y fue reconocida en 2017 como entidad asociativa prioritaria. En la publicación se ha seleccionado como buena práctica como beneficiario de las submedidas 1.1 y 1.2 del Programa Nacional de Desarrollo Rural. Por la realización de una formación para el desarrollo de alto rendimiento, un programa integral específico de desarrollo directivo, cuya finalidad última es la realización de programas formativos, de formación profesional y ayuda a la adquisición de competencias, así como la realización de programas de demostración y de información en el ámbito agroalimentario. Así que nada, bueno, doy paso a Antonio Aparicio para que se presente y nos cuente un poquito más. Muchísimas gracias, Belén. Bueno, la verdad que es un placer después de este vídeo. Me han sido tres meses, hoy vayamos a hablar solo dentro de los años. Voy a intentar ser breve. Puedo costar el valor añadido que nos ha dado el ACD a esta acción de los PDR. Antonio, yo personalmente te escucho un poquito bajo. Quizás sí puedes elevar el... Bueno, que tengo plan B. Sí, estamos ya todos preparados para estos planes digitales. Ahora, ¿mejor? Muchísimo mejor. Sigue, sigue, continúa, perdona. Bueno, pues os decía que sobre todo fue un poco romper la disyuntiva que hemos tenido en las cooperativas, que algo básico que necesitábamos es la profesionalización de los consejos rectores y de los equipos directivos y además hacerlo a la vez. Y ha sido un poco pasar del café para todos, que son los MBA, los cursos de alta gestión, que hasta ahora la línea, que con suerte se solían hacer en las cooperativas y que podíamos acceder por esta línea de ayudas a un modelo totalmente adaptativo. Además hablamos, ahora el COVID nos ha puesto, esto del buca que se estudiaba a nivel teórico, nos lo ha puesto la realidad delante de una manera brutal y ha sido muy bonito tener una formación totalmente adaptada a las necesidades, con mayor énfasis en lo que necesita cada entidad. Más concreto, a veces esos macro cursos MBA, pues un consejero al final en nuestro caso, los consejeros son ganaderos, que están todo el día con las ovejas, cuidando de sus explotaciones, no pueden tener la dedicación que puede tener un perfil directivo, no son consejos 100% profesionalizados en el tiempo, pero ahora gracias a estas ayudas podríamos decir que sí en formación, porque la verdad que puedo presumir del consejo rector que tenemos y el alto nivel de formación. Es más, ha salido, después de estos cursos, están dando charlas de cómo lo hemos planteado las propias consejeras y consejeros. Por ser breve, me decíais el valor añadido que ha aportado y los objetivos conseguidos. Pues mirad, la metodología nos ha llevado, esta metodología que os explicaba, nos ha llevado al valor añadido que nos ha dado esta acción. Al ser adaptada, pues es que necesitamos las entidades, lo has dicho tanto Pilar como Belén al principio, necesitamos tener tamaño, diversificar, saber hacer alianzas y agruparnos, porque al final somos minifundios con la competencia que hay tanto en Europa como en otros países y tenemos que aprender a adaptarnos. Entonces, son formaciones muy a la medida. Hablábamos de diversificación y justo lo llevábamos a nuestro modelo de negocio cómo podíamos diversificar. Hablábamos de economía de escala o de integración vertical, conceptos básicos en cualquier MBO, pero en nuestro caso lo llevábamos a cómo eso lo podíamos llevar al modelo de negocio. También ha tenido mucho que ver, y ahí os doy las gracias a la gente del ministerio, a que podamos haber realizado un modelo híbrido, en este caso con el Seed Business School, con la escuela de negocios, en la que más o menos un 80% eran altos directivos de telefónica, de grandes cooperativas, hemos tenido grandes ponentes, pero a su vez, teniendo suerte que teníamos un equipo directivo altamente formado en la cooperativa, hemos hecho un hibridaje. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nos hablaban de digitalización y de Big Data, nos dio el director de España Norte de Telefónica en digitalización esa ponencia a través de Seed Business School, pero luego, las dos horas después, el caso práctico, desarrollamos un método del caso propio de la cooperativa. Y lo bonito de ello, y la gran referencia, es que se ha plasmado en el plan estratégico. El plan estratégico que hemos sacado en pleno entorno UUCA, que definimos el año 2020, ha debido de lo que han ido aprendiendo y aplicando en cada una de las áreas de conocimiento que ha trabajado. Tamaño, alianzas, digitalización, diversificación de negocio, esto también ha habido unido al tema, pues ahora ya no solo hacemos ovino de carne, sino hemos apostado muchísimo con el ovino de leche y con productores funcionales. Darse cuenta de la importancia que tiene la calidad para competir con otros países que por coste serían mucho más baratos que nosotros. Toda esta transferencia la hemos hecho gracias a profesionales que nos mostraban lo que hacían otras empresas, una especie de benchmarking de lo que se hacía, pero luego transfiriéndolo a y esto cómo lo vamos a hacer. Y además eso ha hecho que por daros tres datos, medimos junto con ESIC, preparamos una encuesta muy adaptada, impacto en negocio, ¿cómo crees que tu formación ha impactado en los cambios que has hecho en la toma de decisiones como consejero? 9,2 sobre 10. Metodología y aplicabilidad, 9,1 sobre 10 y claustro de profesorado, 8,9. En Pastores de Aragón hacemos 8.000 dólares de formación al año y os puedo decir que es el ratio más elevado que hemos obtenido. Y sobre todo lo bueno y por ser breve es esa aplicabilidad que hemos tenido de pasar de la teoría directamente a la acción con este modelo mixto. Como cierre un poco por no alargarme, hay que alfabetizar las funciones de gestión y de toma de decisiones que era un poco el principio de este programa, llegar con formación y con competencias a los consejeros, pero yo os podría decir más que lo que hemos logrado con el programa es ampliar visión, que deje de mirar el precio, el día, el mirar a dos meses y que amplía una visión casi hasta saliendo de nuestro modelo de negocio a pensar en dónde estaremos en 2030, cómo se adaptará la cooperativa a ello y ya no solo nos ha formado, yo creo que la competencia que más se ha desarrollado en los consejeros es su adaptación al cambio, el saber adaptarse al cambio, buscar nuevas oportunidades y la verdad es que creo que me lo veis en la cara, la gran ventaja del proyecto ha sido formar al consejo y ha tenido un añadido también muy vinculado a la igualdad de género y el reloj generacional y es que ese ratio de permitirnos que un tercio de las alumnas y los alumnos no fueran consejeros nos ha hecho generar cantera, es decir, cooperativas con cierto tamaño y eso que pastores yo creo que somos los más pequeñitos de los que estamos aquí con 800 socios necesitamos que la gente le pierda miedo a lo que es un consejo rector y que cuando llegue al consejo esté capacitado, no capacitarlo ya cuando está en el consejo entonces ese tercio nos ha permitido pues se han incorporado tres mujeres al consejo estamos ahora mismo en el ratio más alto en la comunidad autónoma de mujeres en el consejo que ahora sí es un ratio malo porque estamos en un 30% pero bueno para el sector agroalimentario creo que la media nacional pues estamos por encima pero lo ha hecho también esta formación que nos ha permitido ser cantera no sé Belén si con estas palabras recojo un poco la brevedad y celeridad que me pedisteis sí, sí Antonio para que tengamos también un pequeño discurso a tres entonces bueno te quedas con nosotros ahora con la cámara y pasamos con bueno a presentaros al siguiente es Carlos Cintas perteneciente a la cooperativa agroalimentaria de CUP cooperativa de segundo grado y ámbito supraautonómico que integra un gran número de cooperativas dedicadas a la agricultura y ganadería siendo una de las primeras en ser reconocida como entidad asociativa prioritaria en diciembre de 2015 en la publicación resaltamos su planta de envasado de vino de Alcazar de San Juan perteneciente a la submedida 4-2 y que muestra como una inversión puntual en el proceso de almacenamiento y embotellado permite generar riqueza a los productores de su zona de influencia al aportar valor añadido a la producción cooperativizada de la uva de vino otra de sus características es que ha incentivado la integración de otros vitnicultores en la entidad asociativa al encontrar un destino cercano más atractivo para su producto además como buena práctica ambiental en la construcción de la planta se han tenido en cuenta parámetros ambientales de sostenibilidad energética Carlos bueno por ahora estoy viendo Antonio tienes encendida la cámara si 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 Antonio si desactivas el audio le vemos mejor pues nada si quieres comentarnos algo más al respecto de vuestro proyecto encantados de escucharte bueno buenos días a todos tal y como ha dicho Belén voy a hablaros de la planta de la sumería 4-2 que hemos construido en Alcazar de San Juan es una planta de de envasado de vino cuya superficie construida os la describo un poquito y después os doy mi opinión respecto a lo que nos ha aportado el grupo de COS y os pongo una una foto para que vayáis viendo lo que hemos hecho allí pues es una industria de envasado de vino como os digo que ocupa una superficie de 10.000 metros cuadrados construidos en la que hay cuatro líneas de envasado una de tetra de de brick otra de backing box y dos líneas de botella una para espumoso y otra para vino tranquilo de 9.000 y de 5.000 litros de capacidad a lo largo de de todos estos años desde que se acabó su construcción que fue en el 2017 pues en la planta hemos visto como una cosa bien hecha como ha sido esta desde nuestro punto de vista de vista nos ha aportado gran parte de los objetivos que perseguíamos a nivel general lo de incrementar valor añadido lo de llegar a nuevos mercados etcétera etcétera pues se está viendo eso corroborado por el aumento de litros envasados de forma que hemos pasado desde el 2017 con unos 2 millones de litros en el 2018 pasamos a 6 en el 19 a casi 11 y en el 20 a unos 14 millones no tengo que decir lo que ha ocurrido en el 20 que pensábamos que íbamos a llegar más lejos pero por desgracia lo que estamos sufriendo con el COVID pues como todos sabéis algo ha impedido que sigamos que sigamos desarrollando a nivel de social afecta integra unas 7.500 8.000 familias agrupa 15 bodegas 30.000 hectáreas y la capacidad que tenía de comercializar vino a granel pues gracias a esta planta poco a poco estamos haciendo que el valor añadido se quede en nuestra cooperativa y en nuestros agricultores desde nuestro punto de vista que aporta el ministerio con el PNDR pues para nosotros por desgracia en las cooperativas tenemos una mala educación recibida y es que no invertimos nada más que cuando hay subvenciones y eso lo diga quien lo diga es así y desde el momento que salió el programa este gracias a Dios en DECO nos hicimos eco de esta ayuda de esta línea y la hemos intentado aprovechar al máximo y fruto de ello que llevamos hecho pues alrededor de 40 proyectos e incluso más en este caso concreto pues como digo tengo que darle las gracias al ministerio porque la colaboración que prestan todos los que están allí es increíble tanto en Traza como en el ministerio nosotros con esta inversión como he dicho hemos intentado conseguir todo lo que pusimos en los papeles y se está llevando a cabo hemos pasado como os he dicho de 2 millones a 14 y esperamos seguir creciendo la industria es un referente que que nos está sirviendo pues para dar una imagen y una categoría a la empresa muy grande como veis no sé si estáis viendo la foto pero a nivel de funcionalidad es magnífica a nivel de sostenibilidad como ha dicho Belén es otro ejemplo porque tenemos una planta fotovoltaica encubierta de 500 kilovatios con lo cual estamos teniendo unos costes eléctricos bastante bajos y a nivel de internacionalización pues la inmensa mayoría del vino este pues va a países no solo de la Unión Europea sino fundamentalmente a países terceros fuera de la Unión Europea nos ha permitido llegar a otros muchos mercados también aquí a nivel nacional y lo que esperamos es que sigamos creciendo por lo demás como he dicho darle las gracias a todos los que nos ayudan a conseguir que esto funcione entre los que está sin dudarlo el Ministerio poco más que añadir gracias Carlos pues por último nos acompaña Eugenio Ferreira de Mancera que es una sociedad cooperativa que ha implantado una certificación de calidad en cultivos de tomate dentro de la submedida 9-1 con el objetivo de dotar a su producto de un valor añadido y diferenciador manteniendo su compromiso de promover unos procesos de producción seguros y más sostenibles se trata de un caso insólito ya que actualmente no existe ninguna organización o industria transformadora que certifique la totalidad de su producción bajo este exigente protocolo de calidad esta iniciativa se coloca en la vanguardia de la producción sostenible y respetuosa con el medio ambiente así que nada doy paso a Eugenio Ferreira para que se presente Muy bien Buenos días agradecer la invitación y saludar los participantes efectivamente Mancera es una cooperativa está reconocida como organización de productores superautonómica tiene su ámbito de actuación en las provincias de Sevilla Cádiz Luelva y Córdoba en Andalusia y en la provincia de Baracos de Extremadura efectivamente nosotros dentro de un plano de desarrollo teníamos una de las medidas que era obtener la certificación de calidad global gap para toda la producción de los socios de la UPFH en su momento lo que teníamos en la UPFH era el tomate industrial y estamos en el cuarto del quinto año del proyecto y desde el final del primero que todos los agricultores tienen su producción de tomate industrial certificada lo estamos ahora también a implementar en cultivo de cítricos y cultivo de frutos de cáscara que es lo que tenemos también ahora en la UPFH es claro que la certificación nos permite nos ha permitido llegar a nuevos clientes pero principalmente nos ha permitido a nosotros y a nuestros socios conocer mejor sus explotaciones conocer mejor sus procesos conocer mejor sus eficiencias y principalmente actuar sobre las eficiencias para tenernos un producto más sostenible más respetuosos del medio ambiente y al fin y al cabo más rentable y obviamente que junto de los clientes nos ha permitido crear relaciones más durables nos ha permitido tener digamos primazía a la hora de entrar en determinadas industrias agroalimentarias porque efectivamente no hay muchas OPFH de tomate que tengan toda su producción certificada dentro de Global Gap Por ahora era esto a continuación tengo más cosas pero en las respuestas en el debate gracias gracias Eugenio perfecto os quería lanzar a los tres ahora que estáis aquí una pregunta acerca un poco de lo que habéis comentado lo único la respuesta un poco sintetizada por los tiempos que llevamos la pregunta que os quería lanzar es en qué modo consideráis que se está reforzando el apoyo a las cooperativas y otras entidades asociativas mediante este tipo de subvenciones especialmente bajo vuestro punto de vista o bajo la experiencia de vuestro proyecto así que Antonio Carlos Eugenio si podéis empezar y y darnos unas pequeñas pinceladas de vuestra opinión Sí mira ya que estoy es claro que los apoyos son fundamentales son fundamentales para qué para poder dotar las estructuras de personal técnico calificado o entonces de equipamientos novedosos pero de personal técnico calificado que al fin y al cabo permita llevar a los socios permita llevar a las explotaciones nuevas tecnologías nuevos procesos porque al fin y al cabo sin evolución nos vamos quedando legos de los mercados y estando legos de los mercados no tenemos mucho futuro por tanto los apoyos son fundamentales Gracias Eugenio Carlos Si nos comentas Desde mi punto de vista todas las líneas favorecen al desarrollo de nuestra actividad y a llegar a todas partes y a aumentar valor añadido de las producciones pero fundamentalmente la submedida 4.2 yo creo que es importantísima lo que ocurre que si no está apoyada por las otras pues no vamos a ningún sitio Ahora ¿qué apoyaría yo más? Pues evidentemente la submedida 4.2 entre otras cosas porque los costes y las inversiones son mucho más importantes que las otras lo que no quita que sigamos haya que seguir apoyando a las otras No puedo decir otra cosa Gracias Carlos Antonio ¿cuál es tu opinión después de lo escuchado? Muchas gracias Te voy a hablar en genérico de la EAP Sí que es cierto que la submedida que hoy os he presentado pues tenemos la lástima que como la cogíamos poca gente el año que viene desaparece pero seguro que sale otra cuando se cierra una puerta se abre una ventana seguro que hay alguna otra línea parecida me refiero a la de competencias y formación pero cogiendo todas las ayudas de la EAP e inversiones creo que es un impulso es algo a moverte a participar a competir en un sector es que compito con pues en nuestro caso con mercados como puede ser Nueva Zelanda o Gales que las empresas son 20 veces mayores que nosotros pueden hacer una tecnología que por tamaño no podríamos nos ayudáis a poner ese primer paso esas inversiones esa formación que mira un formador en la clase inaugural del curso que estoy presentando hoy pues con ayuda de EAP el formador que nos vino a dar la clase nos habló que a veces este tipo de ayudas son un foco como cuando estás en un circo y ponen el foco y es donde pones la atención pues igual que nos ayudáis a diversificar a digitalizar aunque no sea el 100% de la cuantía es algo que te ayuda a poner el foco de oye pues igual si esto está por aquí el ministerio nos dice que hay por aquí igual tenemos que ir hacia esa línea y al final nos da una competitividad para luchar contra gigantes de los atributos que tenemos nos dais esa esa gran pequeña ayuda por lo tanto como te digo es algo para seguir avanzando seguir dando un primer paso y no quedarnos fuera del mercado como cooperativas y ya no solo a nivel internacional por ejemplo un dato que me decían el otro día la principal cooperativa cárnica de Dinamarca es el 8% del interior del producto interior bruto o compites con eso tal y como dice Antonio es fundamental seguir apoyando la formación etcétera etcétera lo que ocurre que un problema muy gordo que tenemos es que si miramos para formar los técnicos pues sí tienen tiempo pero si miramos para formar nuestros rectores que son los que mandan nuestras cooperativas un problema el problema fundamental que tienen es la falta de tiempo o no sé o tendremos que buscar algo para que compensen esa falta de tiempo de la forma que sea porque llegar a los rectores y que además se formen y hagan un curso etcétera etcétera es muy complicado complicadísimo entonces a lo mejor merece la pena pensar en nuevas fórmulas para que eso siga adelante porque realmente los que mandan son los consejeros que tenemos se han formado mucho mejor por supuesto si los técnicos y los gerentes de las cooperativas están formados pues magnífico pero el que estén formados los que mandan también es muy importante ahora mismo tal y como está esto funcionando pues es verdad que llegamos a muchos de ellos pero la total y absoluta falta de tiempo y la falta de no sé que hace que no les compense dar cursos pues es muy grande entonces ¿se podrá buscar otra fórmula? pues no lo sé seguramente habrá otra yo Carlos si te sirve por compartir un poco de experiencias nos hemos encontrado con ese muro año tras año y al final dices oye si tienen hora y media para ir al bar ¿cómo hacemos que les sea atractivo hacer esto también? entonces el tema de benchmarking que vean una aplicación que luego los temas que hablan en el consejo sean lo que han visto en la formación y le vean esa utilidad hacer las charlas muy cortas meter viajes ¿vale? es decir que la formación la den a la vez mientras se hace el viaje ha sido una manera de acercarnos también te digo Carlos que no lo íbamos a conseguir porque hemos tenido una participación de más o menos un 70% del consejo y eso nos lo hemos conseguido también por ese umbral de las 50 horas que igual es muy elevado ¿vale? para llegar a un consejo rector sobre todo en este año COVID y hacíamos micro charlas de dos horas para que vinieran la manera de hacer es que han tenido formación todas las semanas Carlos es la única manera de lograrlo conseguir y que vieran esa aplicación ¡pum! 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 que cuando los mandábamos a una escuela de negocios tradicional ahí se nos caían muchos consejeros una porque les chocaba una formación más adaptada a técnicos y la segunda porque es una mañana entera en Madrid en Barcelona en Sevilla donde les tocara y salían un poco impactados de 8 horas para esto pero haciendo estas micro píldoras de 2 horas algo nos hemos acercado también es verdad Carlos que hay que cambiar un poco los formatos y tanto por parte de la ayuda como por parte nuestra porque si no pues cada vez nos va a pasar más esto de la falta de participación nos pasa hasta en los consejos no sé Carlos si en The Cop también nos pasará a veces cuesta hasta que vayan a una asamblea en The Cop a nivel del consejo de The Cop en sí pues hay hay un ambiente bastante bueno y respecto a este asunto y de hecho cualquier jornada que se da o cualquier viaje que se da para que se hace para conocer nuevas cosas y para compartir experiencias además además muchos de ellos metidos en los programas estos pues la afluencia es del 100% pero ya no me refiero solo al consejo de The Cop sino a las cooperativas bases porque en The Cop hay 190 cooperativas y en el consejo hay 25 entonces llegar al resto es muy difícil llegar no me refiero a a tener información sino llegar a que la inmensa mayoría de esos consejos pues se formen como nos gustaría a nosotros es muy difícil por sobre todo por la falta de tiempo que tienen porque son personas que se dedican a otras cosas y están son agricultores y ganaderos y están ocupados pero bueno que supongo que habrá que seguir pensando y poquito a poco bueno gracias a los tres recogemos vuestras reflexiones comentarios y aportaciones y nada agradeceros Eugenio Antonio Carlos vuestra participación ha sido muy interesante conocer de primera mano vuestros proyectos y vamos a dar paso a la segunda mesa muy bien mucho gusto muchísimas gracias un placer Eugenio Carlos un placer gracias a vosotros muchas gracias ahora damos paso a la mesa número 2 que es conservación y eficiencia en el uso de los recursos naturales lucha contra el cambio climático y fomento del patrimonio rural a continuación contamos con la presentación de tres submedidas dirigidas a la conservación y eficiencia en el uso de recursos naturales específicamente los forestales la lucha contra el cambio climático y el fomento del patrimonio rural como se va comentando voy a dar paso a cada uno de ellos en primer lugar está Ángela Iglesias gestora de la submedida 8-3 que comprende la ayuda para la preparación de los daños causados a los bosques por incendio desastres naturales y catástrofes seguido de Ángela presentará Mario Romero Vigo jefe del servicio de prevención de incendios forestales de la Generalitat Valenciana en representación de la submedida 8-4 ayuda para la reparación de los daños causados a los bosques por incendios desastres naturales y catástrofes y en último lugar contaremos con la participación de Cruz Anegón gestora de la submedida 15-2 apoyo a la conservación y el fomento de recursos genéticos forestales así que sin más doy paso a Ángela para que nos puedas contar con más detalle gracias buenos días Belén buenos días a todo el mundo muchas gracias a la Red Rural Nacional por invitarnos a compartir con vosotros nuestras nuestras acciones voy a pasar a compartir mi pantalla una breve presentación a ver si quieres Ángela también la tengo preparada yo para vale pues si no se viera no sé si se ve no creo que no la estoy compartiendo no pues ponla por favor un momentito perfecto pues nada comentando yo te voy pasando gracias a ti pues como veis dentro de la medida 8 nuestras acciones se enmarcan en la submedida 8-3 y voy a presentaros las acciones del servicio de brigadas de labores preventivas BLP y los equipos de prevención integral de incendios forestales EPRIF para cualquier información que queréis ampliar tenéis ahí mi nombre estoy en la dirección general de biodiversidad bosques y desertificación del ministerio de transición ecológica pasando a la siguiente diapositiva vamos a ver brevemente lo que hace el servicio BLP de labores preventivas si puedes pasar por favor Belén ahí está y a la siguiente en el siguiente mapa podemos ver la distribución de estas brigadas están son 10 brigadas distribuidas por todo el territorio nacional como veis hay más carga por el norte y noroeste que es donde históricamente ocurren el mayor número de incendios forestales así como en el sistema central pasando a la siguiente diapositiva vemos que realizan trabajos en terrenos de las comunidades autónomas y del ministerio principalmente en terrenos de parques nacionales y de las confederaciones hidrográficas intentamos que sean siempre en lugares cercanos a las bases para no perder tiempo y rendimiento en los desplazamientos es importante destacar que el personal de las BLP trabaja en verano en labores de extinción en modalidad BRIF que son brigadas de refuerzo de incendios forestales estamos hablando de unas 500 personas muy implicadas en el entorno rural con lo cual creemos que es nuestra aportación a este desarrollo rural por esto que es personal fijado en el terreno las medidas o los trabajos se acuerdan mediante estos acuerdos de las comunidades autónomas con nosotros con la administración general en reuniones anuales y lo que les pedimos a las comunidades autónomas es que dentro de su planificación autonómica de trabajos preventivos se incluya a nuestros equipos que no sea un trabajo ad hoc para nuestros equipos sino que se incluyan en su propia planificación autonómica con lo cual indirectamente también conseguimos reforzar el hecho de que se cuente con esta planificación ¿qué labores realizan? pues lo veremos en las diapositivas siguientes labores servícolas de prevención de incendios mantenimiento de infraestructuras de protección también clareos podas saca de árboles troceado de estos mismos la eliminación de los restos que puede hacerse por quemas o por trituración también se amplían y se crean áreas cortafuegos también se mantienen como veis ahí también se hace mantenimiento de puntos de agua y otro aspecto muy importante que no serían esas labores servícolas es por ejemplo mejoras de acceso para una futura extinción para los servicios de extinción ¿vale? aquí veis una foto en la diapositiva del antes y el después de alguna de las labores pasamos ahora a ver el segundo de nuestras actuaciones que serían los equipos de prevención integral de incendios forestales en el mapa podemos saber en el mapa que veis a continuación se ve la distribución de estos equipos veis que hay 21 equipos por todo el territorio y están 10 de ellos están en el noroeste por lo que os comentaba que es allí donde hacemos más incidencia o sea incidimos más en la prevención y sobre todo en la concienciación de la población sí que es importante destacar que estos 21 equipos están formados por dos personas tienen un carácter mucho más técnico como veréis de planificación de quemas de realizar reuniones de investigar incendios entonces es un equipo muy técnico y compuesto por dos personas porque su potencial no es tanto físico como de apoyo en base a su experiencia ¿qué labores hacen estos equipos de prevención? pues lo vemos en la diapositiva siguiente hacen sus principales líneas de actuación son sobre la población rural adulta conciliando intereses también se les apoya en la realización de quemas controladas y prescritas se hacen acciones de formación y concienciación a través de reuniones y puntualmente se pueden hacer se les puede indicar o asesorar sobre cómo realizar desbroces y labores complementares como veis la principal labor de estos EPRIF son de asesoramiento vemos aquí una serie de imágenes en la siguiente diapositiva donde se ven las reuniones que se realizan con los paisanos desde que se realizan este tipo de reuniones en las zonas donde históricamente hay mucho riesgo de incendios nos hemos dado cuenta que disminuye el número de incendios por esta labor de concienciación en la diapositiva siguiente también se ve que se queda con los particulares que así lo solicitan para quemar terrenos que de otra forma tenemos la impresión de que iban a estar destinados a arder de cualquier manera con lo cual así lo hacemos conjuntamente con ellos y planificadamente nos ha costado años ir entrando en su dinámica pero la verdad es que ya están muy implicados en el territorio y la verdad es que sí que se cuenta bastante con estos equipos de PRI tienen hasta lista de espera o sea la verdad es que está muy integral en la siguiente diapositiva vemos otro encuentro en este caso era para concretar una quema de pasto en altura en la siguiente diapo vemos a los equipos con todo el equipo para quemar antorchas batefuegos y demás luego la quema la realiza o el propio EPRIF o se pide el apoyo a las BLP a las brigadas de labores preventivas como es el brazo ejecutor tiene más personal apoya a los EPRIF en esas quemas en la diapositiva que veis también en pantalla se ve las reuniones que hacen con colectivos de cazadores de forestales en el territorio para comentarles la planificación o hacer también sesiones de conciliación a continuación vemos que también los EPRIF pueden colaborar en investigación de causas de incendios y puntualmente pueden colaborar en extinción pero es verdad que es muy puntual puesto que además su potencial es escaso al ser tan poco personal y también hacen labores de concienciación principalmente en centros formativos no solo para escolares sino muy habitualmente de FP esas son las líneas de nuestros equipos la verdad es que sí que gracias a la financiación lo que hacemos es que una carga que para la administración iba a ser de cualquier manera pues al recibir esta financiación ampliamos mucho más nuestros objetivos y estamos ampliando e innovando el potencial de nuestros equipos y eso es todo lo que quería compartir con vosotros muchas gracias gracias a ti Ángela pasamos con Mario Romero Ángela también te quedas por aquí para alguna pregunta algún debate al final sí por supuesto mientras Mario cuando quieras vale pues muchas gracias buenos días a todos gracias lo primero por invitarnos a poder hacer esta presentación y poner un poco en valor el trabajo que estamos desarrollando desde las comunidades autónomas en este caso comparto la presentación a ver se ve bien todavía yo no la veo vale si no la tengo preparada se ve ahora estamos viendo la pantalla de todos pero no ahora perfecto bueno pues voy a presentaros lo que es la la línea 841 en concreto bueno pues está dentro de la medida 8 como ya hemos comentado antes inversiones de desarrollo de zonas forestales y mejora de vida de los bosques concreto la submedida 841 que es justo digamos el opuesto a lo que ha presentado Ángela es cuando ya hemos tenido el incendio cómo vamos a recuperar una zona que ha resultado afectada en este caso por el fuego vale en concreto las actuaciones están orientadas sobre todo a lo que los forestales llamamos restauración biológico forestal o lo que sería digamos puesta sobre el terreno de medidas que minoren el impacto de un suelo que está desnudo y que por tanto está expuesto pues a los elementos al viento sobre todo a la acción del agua a procesos erosivos a una dificultad en la erosión etcétera en la regeneración natural etcétera vale durante el periodo 2014-2020 en la comunidad valenciana hemos registrado digamos estos incendios como concepto de incendios de magnitud de cierta importancia de cierta relevancia vale o sea que hay algunos que son de menos de 500 hectáreas 500 hectáreas es el límite en el que bueno pues estadísticamente se considera un incendio un gran incendio forestal en la comunidad valenciana tendemos a todos los incendios y en particular aquellos que tienen afección a más de 100 hectáreas porque la la normativa nuestra nos obliga a tomar medidas de restauración en todos los incendios que tengan más de 100 hectáreas o por lo menos a tomar medidas de digamos de actuación para minoración de daños en total ya se ve durante el periodo han resultado afectadas más de 14.000 hectáreas en la comunidad valenciana no tenemos nosotros somos en la parte del mediterráneo es una zona en la que hay menos digamos volumen de incendios son menos los que se registran pero siempre hay un 1% al cabo del año o un 0,5% que quema prácticamente el 98% de la superficie que resulta afectada al final del año es decir pocos incendios pero siempre hay uno en condiciones extremas sobre todo meteorológicas que acaba derivando de un gran incendio forestal de hecho en la serie que vemos hay un incendio de prácticamente 3.000 hectáreas que es un incendio en condiciones un poco esta foto sería un poco para situar cómo está la competencia somos un caso un poco extraño porque la llaneta valenciana tiene 3 departamentos para atender estas cuestiones por una parte tendríamos lo que era puramente la emergencia que es el departamento que aparece al pie que es el que actúa en extinción de incendios y dos departamentos que serían la dirección general del medio natural como gestor forestal pero que en el caso de lo que son las actuaciones de emergencia para minorar estos daños por incendio no participa participa directamente en la dirección general de prevención de incendios que tiene además las actuaciones pre incendios es decir todas las preventivas para que haya fuego o que en caso de producirse afecta a una gran superficie y sobre todo las actuaciones pos incendio nada más ocurre el incendio de hecho en la normativa forestal que tenemos esto sería marco normativo general desde la ley de montes estatal hasta la autonómica tenemos una serie de artículos específicos en el plan de acción territorial forestal que es la planificación el marco de planificación forestal autonómico que aquí nos obliga a tomar una serie de medidas por incendio como hemos comentado antes o sea hay una obligación de ley y que consistiría en la siguiente los objetivos que persigue esta restauración sería básicamente recuperación de la cubierta vegetal facilitar que la cubierta vegetal se recupere lo cual supondría pues todos los valores que llevan asociados sobre todo la minoración de procesos erosivos la recuperación de la fauna silvestre y flora de la zona evitar sobre todo daños por escorrentía sobre todo esa escorrentía que pueda generar inundaciones o daños en aguas abajo fuera del perímetro del incendio puede ser en poblaciones puede ser en cultivos puede ser en infraestructuras y la defensa de las masas forestales frente a plagas de forma que el propio planificación forestal ya nos dice que medidas hay que tomar en función de cuánto tiempo hace que se produjo el incendio desde las inmediatas año cero donde interviene prevención de incendios o sea nosotros y las de a medio plazo largo plazo que sería seguimiento de regeneración para tomar la decisión si hay que repolar o no que sería gestión forestal en concreto las actuaciones inmediatas que es en las que hemos orientado esta línea de esta submedida consistirían pues básicamente en líneas generales digamos de líneas generales que son las que están ya contempladas en el Pazfor sería mejora de ecuación de transitividad de caminos si hay que hacer medidas de restauración de la zona tiene que permitir los equipos que tienen que hacer esa restauración puedan acceder a la zona por tanto las infraestructuras viarias son importantísimas mantenerlas en condiciones se apean los árboles sobre todo aquellos que puedan generar daños en infraestructuras en zonas de acumulación de gente concentración como pueden ser miradores pueden ser sendas pueden ser carreteras infraestructuras cultivos zonas habitadas que a veces el incendio coincide con zonas habitadas pues todos esos árboles que antes o después van a caer porque están los que están muertos evidentemente pues como normalmente no se permite un aprovechamiento forestal o que se extraigan con un uso forestal o de mercado lo que se hace es eliminarlos para evitar posteriores daños y bueno pues tratamiento fitosanitar recuperación de infraestructuras que permitan la consolidación de suelo y evitar rastres etcétera de prevención de prevención de incendios forestales que sería el programa nacional de desarrollo rural vale el programa de desarrollo rural pero el que desarrolla la comunidad valenciana y presupuesto propio de la llanita presupuesto ordinario de forma que este sería un poco el cuadro de inversiones que se derivan de estas para estas intervenciones ahí tenemos importe total en estos incendios verán que hay incendios en los que no se ha invertido nada por una cuestión sobre todo de disponibilidad del suelo y porque se apreciaba que no era necesario que había regeneración natural y que estaba casi garantizada y observamos pues en la primera columna pues lo que se ha invertido desde el programa nacional de desarrollo rural a través de pues de del mapa en su momento Aramiteco bueno ahora sí que asciende a casi 1.900.000 euros vale de PDR por parte del PDR la línea propia de la submedida 841 que tenemos que se ha invertido casi 1.000.000 de euros también de fondos FEADER PDR y con fondo propio de la Generalitat cerca de 200.000 euros en total 3.000.000 de euros y una particularidad es que se observa que ese incremento va siendo el importe total que es el sumatorio de las tres personas de la derecha ese importe total se va incrementando año a año es decir hay una preocupación creciente por restaurar estas zonas hay una preocupación creciente por generar una resiliencia en el sistema que evite la futura generación de incendios de grandes dimensiones y eso pues refuerza un poco este trabajo llegando al punto de que en el último incendio pues se ha invertido un mineral porque para poder restaurar la zona se ha invertido como si hubiéramos tenido ese presupuesto antes de que se generase el incendio probablemente no se hubiera quemado con la intensidad que se quemó pero bueno ahí te atacamos que el total invertido 62% del programa nacional y el reparto es una gráfica porque se veía un poco mejor pero bueno se aprecia que dos tercios prácticamente dos tercios corresponden a lo que ha aportado el Estado directamente normalmente en fórmula de obra de emergencia esta transparencia sería un poco la curiosidad para que vean que fácil no es pedimos los fondos pero muchas veces es un cruce de cartas entre el ministerio y nuestro gobierno autonómico porque el ministerio tiene que atender más demandas de este tipo de intervenciones lamentablemente en España todos los años tenemos incendios de grandes dimensiones y digamos somos muchos demandantes a los que hay que atender pues cuando hubo un incendio grande en Doñana hubo que atenderlo cuando ha habido incendios grandes en la Conesa Cantábrica o en el resto de mi terreno hubo que atenderlos y bueno no siempre ha sido fácil conseguir estos fondos y dotarlos normalmente se suelen por parte del ministerio se suelen cargar a TRAXA y nosotros cuando hacemos intervención que hay incendios en los que pueden observar que hay incluso tres fuentes de financiación distintas están perfectamente delimitados qué hace cada uno pero con las cantidades que se invierten normalmente no llegas a todo y entonces lo que se hace es una complementación y se procura que siempre sea la misma empresa es decir si se encarga a TRAXA por parte del ministerio intentamos que sea la continuidad pues todavía tiene los recursos en la zona es mucho más sencillo seguir un mismo criterio a la hora de restaurar ¿vale? Un caso práctico rápido cuatro fotos el caso del incendio de Benisama fue de este verano pasado presuntamente intencionado ¿de acuerdo? no fue muy destacado en cuanto a la cantidad afectada del incendio pero en esta imagen que es muy muy elocuente se puso en un área de cortafuegos que fue realmente lo que evitó que saltase al otro lado de la masa incendio con un potencial de 4.000 hectáreas que se quedó pues no llevó a las 900 destaco el área de cortafuegos porque este área de cortafuegos está financiada también con fondos FEADER que es otra línea que es la operación 831 en este caso todos fondos de la comunidad valenciana y que bueno pues que nos ha ayudado a vertebrar a generar esas infraestructuras en caminos y sobre todo en este área de cortafuegos concreto que funcionó también pillaba un flanco facilitaba la intervención de los medios de extinción y que bueno que ha sido muy útil para evitar pues lo que ha pasado después que se quede perfectamente en la línea es un caso vamos totalmente paradigmático y ejemplar ¿vale? normalmente no está tan documentado pero bueno se puede observar la de la quemada al otro lado pues ese potencial de 4.000 hectáreas y que se quedó frenado gracias a la existencia de este área de cortafuegos esto es el esto ya la zona afectada por el fuego al fondo se pueden ver perfectamente unas unas fajinas ¿vale? de lo que se ha ido interviniendo y esto sería un poco en zona de detalle se observa el mantenimiento del camino si observa un paso un paso badén por el barranco en el que se ha hecho una intervención con albarradas o con fajinas en este caso de madera apeada que se aporta en el cauce para evitar socavamientos y erosiones de fondo y en las laderas pues básicamente para asentar posibles arrastres y en concreto del banco de semillas que es lo que más nos preocupa primer perfil superficial del suelo y banco de semillas que tienen que ser las que bueno pues en el caso de germinadoras las germinadoras y en el caso de brotadoras que no se pierda el suelo más ejemplos se ven que hay actuaciones importantes puesto que al no haber cobertura vegetal las avenidas las correntías van a ser muy destacables y bueno pues esto es básicamente esto tengo muchísimas fotos pero bueno yo creo que es suficiente con esto bueno se pone el cartel este es otro incendio un incendio por rayo en Chuchén cartel de obra lo conocerán porque este afectó una zona de interfaz con casas se quemaron casas y todo afortunadamente no hubo agencias personales pero bueno aquí se ven un poco las actuaciones pues de la misma tipología evitar daños sobre todo a zonas de tránsito especialmente en márgenes de caminos que luego bloquean esos accesos cuando el viento derriba finalmente esos árboles que ya están muertos y ahí se observa pues esa disposición de la madera para evitar daños ¿vale? bueno pues eso es todo yo lo dejo aquí y gracias gracias Mario sí sí dejamos de compartir y ahora tenemos a Cruz a Nebol hola buenas tardes buenos días pues muchas gracias por la invitación lo primero a la red rural por participar en estas jornadas tan interesantes muy bien muchas gracias Belén por ponerme ya la presentación bien yo os voy a presentar la submedida 15-2 que es la que la que ayudo a gestionar dentro de la subdirección de política forestal y lucha contra la desertificación y bueno pues es una submedida que es está enmarcada dentro de la medida 15 de servicios silboambientales y climáticos y conservación de los bosques según dice el reglamento FEADER y trata de apoyar acciones para la conservación y el fomento de los recursos genéticos forestales está relacionada con las prioridades 4 y 5 del reglamento del FEADER y en concreto con los ámbitos de interés que ha comentado Paula 4A y 5E restaurar y preservar y mejorar la biodiversidad y fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y forestal además de lógicamente contribuir a los objetivos transversales de medioambiente y de cambio climático bueno deciros lo primero que la importancia de esta submedida es estratégica porque en su concepto contribuye ya a la adaptación y resiliencia de los sistemas forestales en un futuro contexto de cambio climático la verdad es que bueno no solamente de cambio climático sino también de la lucha contra la desertificación y la conservación de la biodiversidad bien el beneficiario de esta submedida es la Dirección General de Biodiversidad Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hemos tenido ha tenido una dotación inicial de 2 millones de euros y ahora creo que vamos a tener una dotación extra que no me atrevo a decir el importe pero que creo que también va a ser importante y tenemos una cofinanciación del 75% lo cual es de las más de las medidas con mayor rango de cofinanciación bueno el diseño de esta submedida emana directamente de un documento que para nosotros para el área de recursos genéticos forestales es muy importante que es la Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de los Recursos Genéticos Forestales esta estrategia está publicada ya desde hace unos años y tiene como objetivo final la conservación y el uso de esos recursos genéticos pero preservando la capacidad de evolución y su uso para las generaciones futuras este documento realiza un diagnóstico de la situación actual pero plantea a su vez una serie de herramientas de medidas y de planes de actuación para su desarrollo y también unos elementos de coordinación y cooperación es a partir de estos planes estas herramientas estas medidas que plantea la estrategia es como se ha diseñado y se ha desarrollado la submedida 15-2 que os voy a presentar como son un montón de planes y de medidas las he intentado estructurar en 5 puntos principales o condensarlas en esos 5 puntos principales que tenéis en la pantalla que son las actuaciones elegibles sobre las cuales nosotros actuamos la primera de ellas son acciones que promuevan la conservación in situ y ex situ de los recursos genéticos forestales la segunda son acciones de intercambio de información entre los diferentes organismos para la conservación caracterización recolección y utilización de esos recursos genéticos forestales también tenemos unas acciones para la mejora de infraestructuras y para la adquisición de maquinaria o materiales pero siempre vinculados estrechamente con la conservación de los recursos genéticos y con el fomento de los mismos tenemos acciones también de recopilación y divulgación de información sobre el patrimonio genético de los bosques y por último actividades de varios tipos como pueden ser la recolección de semillas el mantenimiento de los bancos de germoplasma planes de gestión de unidades de conservación in situ etcétera bueno las siguientes las buenas prácticas que yo voy a presentar que son tres tres actuaciones que hicimos al inicio de la andadura de esta de esta submedida son las tres que tenéis ahí puedes pasar Belén a la siguiente la primera de ellas es la mejora de dos invernaderos en el centro nacional de recursos genéticos forestales del serranillo que está en Guadalajara en el cual se cambiaron los paramentos de vidrio a paramentos de policarbonato este centro se construyó en el año 1988 y en su momento se eligió una tecnología basada en cubiertas de vidrio que bueno pues en su momento por su rusticidad por su duración etcétera pues servía y de hecho ha servido a todos estos años hasta ahora pero con el paso de los años bueno pues los materiales se fueron deteriorando ya suponían incluso un cierto peligro para los trabajadores del centro y se decidió bueno pues dada la disponibilidad de nuevos materiales más modernos más tecnológicos pues cambiarlos por otros sobre todo con unas características de aislamiento térmico mayores y se eligieron los paramentos de policarbonato estos al fin se ha visto que tienen una durabilidad mayor frente a agentes ambientales tiene mayores resistencias a impactos tienen buenas características aislantes mayor flexibilidad una buena transparencia etcétera tengo que destacar que la importancia que tienen estos invernaderos en los centros porque al final son los lugares las infraestructuras que cobijan los programas que desarrollamos en ellos como son concretamente en este centro del serranillo las líneas de trabajo de planta micorrizada o de planta injertada para la producción de bellota los resultados realmente han sido satisfactorios hemos cumplido con los objetivos que se pretendía es decir que se han mejorado las instalaciones se han mejorado las condiciones de seguridad del personal trabajador en ellas y se ha mejorado la eficiencia energética porque ha aumentado la capacidad de aislamiento térmico en unas instalaciones en las que es muy importante mantener las condiciones de temperatura estables en el siguiente la siguiente actuación es la adquisición de un tractor en el centro nacional de recursos genéticos forestales de Balsaín que tenemos en Segovia y esta actuación bueno pues era lo que trataba era de sustituir la maquinaria antigua teníamos una maquinaria que tenía más de 30 años y ha sido una adquisición muy relevante desde un punto de vista de eficiencia energética porque el uso de maquinaria tan antigua al final era un consumo importante de recursos no solo combustible sino aceites repuestos etcétera así como también aumentar la seguridad del personal trabajador los resultados han sido los esperados hay menor consumo de combustible hay una disminución de las emisiones de CO2 por ser una maquinaria muy moderna hemos aumentado la eficacia de los trabajos hemos aumentado la seguridad del personal trabajador pero también la confortabilidad porque no es lo mismo trabajar en un tractor pues de hace 30 y tanto de 30 a 40 años ahora que son unos vehículos que tienen aire acondicionado que tienen bueno tienen unas condiciones de confortabilidad muy elevadas y pasamos por último a la tercera actuación que es el diseño maquetación e impresión de material divulgativo en los centros nacionales de recursos genéticos forestales como veis estas tres actuaciones se centran en estos centros que son no lo he dicho al principio pero son cuatro por toda España y uno en Valencia otro en Guadalajara que es el del Serranillo en Balsain y otro en la provincia de Madrid que son los centros a través de los cuales realizamos todas las líneas de actuación de este área bueno el objetivo de esta actuación era mostrar y divulgar los trabajos y actividades que se desarrollan en estos centros porque entre las actividades técnicas que se realizan destaca también la función educativa y de divulgación se reciben muchísimas visitas de centros educativos de enseñanza secundaria de formación profesional pero también de universidades y de instituciones y organismos de investigación no solo nacionales sino también internacionales en concreto en este en el centro de Balsain que es donde realmente se han ido dirigidos el 80% de estos materiales de divulgación tiene unas características especiales este centro porque dispone de una zona abierta al público que con los años se ha convertido en una zona de esparcimiento habitual en el municipio entonces es una zona paseable que frecuenta la gente del municipio y lo que nosotros queríamos era dotar al público que por allí pasa de información de las actividades que realizamos de alguna manera para darles dotar de conocimiento pero también de respeto al mismo tiempo porque nos habíamos dado cuenta que la gente paseaba no sabía lo que había allí veía parcelas que son curiosas porque se mantienen en formato seto para que no les ataque determinados escolítidos otros son huertos semilleros que periódicamente los tenemos que podar para mantenerlos en un tamaño pequeño y poder hacer una recolección de semillas con comodidad en fin que son parcelas un poco extrañas para lo que es lo natural que ve la gente en el monte y a veces nos hemos encontrado con algunas acciones de vandalismo y otras no tan vándalas pero sí curiosas como por ejemplo después de navidades la gente que venía que iba para allá nos plantaba sus abetos de navidad entonces lo que queríamos era que a través de este conocimiento supieran lo que nosotros hacemos allí y generar ese respeto los resultados han sido los deseables los deseados y hemos visto que desde que las instalamos que fue en el año 2019 me parece ha habido un aumento de gente que pasea la gente se para a ver los carteles los lee yo creo que le hemos dotado de mayor atractivo a la zona y creemos que hemos aumentado el respeto por las plantaciones en la en la en la pantalla podéis ver un ejemplo de un cartel divulgativo es de ahí de Balsaín donde bueno pues hemos hemos mostrado una información muy extractiva muy concreta sobre lo que es los antecedentes los objetivos y las características se les pone en unos como veis en una delante de la parcela sobre un poste y siempre cerca de los de los caminos por donde transita el público y por donde luego transita la gente que viene desde los centros educativos a visitarlos y bueno pues esto es todo lo que tenía para mostraros muchísimas gracias muchísimas gracias a los tres participantes de esta mesa por haber hecho el esfuerzo de transmitirnos sintéticamente las acciones realizadas hemos consumido todo el tiempo por tanto les pediría a los participantes que vamos a dilatar la jornada un bueno 15-20 minutos para poder atender a al siguiente al siguiente diálogo el de innovación entonces bueno no sé si por cerrar queréis los tres participantes de esta mesa dos comentar un poco cómo creéis al final al objetivo de conservación y eficiencia en el uso de recursos naturales lucha contra el cambio climático y fomento del patrimonio rural como vuestros proyectos han contribuido lo único que os pido mucha brevedad por el tiempo que está bueno por el tiempo en el que estamos que casi es la hora de cierre gracias bueno gracias a ti por si os parece empiezo yo muy brevemente porque en en el caso de las actuaciones que yo he presentado creo que esa relación es bastante evidente puesto que las acciones están destinadas a la disminución de los incendios forestales con lo cual está totalmente relacionado con con la protección que comentabas nada más que añadir bueno pues si queréis ahora intervengo yo me he quedado sin vídeo porque me ha tirado la conexión wifi disculpad entonces problemas técnicos ya sabéis entonces no sé no es que no quiera encender el vídeo es que no tengo no tengo acceso estoy ahora bloqueado no estoy autorizado vale vale en cualquier caso bueno pues reiterar un poco también lo que ha comentado Ángela las actuaciones que hemos realizado en el marco del PDR nacional son una mejora sustancial al entorno rural puesto que los incendios suponen una pérdida de vegetación con toda la consecuencia que ello supone sobre todo en cuanto a daños en infraestructuras bien en el momento se genera el incendio bien el potencial en los siguientes meses hasta que la vegetación empieza a recuperarse la ventaja que tenemos del Mediterráneo la recuperación es prácticamente automática con lo cual la tenemos garantizada hay una capacidad de autoregeneración muy elevada y bueno pues esto no deja de ser un apoyo a esa regeneración natural y por eso ese interés por parte de la Generalitat Valenciana de intervenir en lo posible para facilitar la regeneración y sobre todo la resiliencia futuro sin que perjudique el entorno rural en el que se ha generado ese incendio que bastante tienen ya que han perdido el paisaje al que están acostumbrados y nada y poco más reiterar otra vez el agradecimiento y bueno considero que es una línea muy interesante sobre todo para eso para echarnos una mano en las autonomías cuando tenemos que atender a fenómenos tan importantes o tan voluminosos que generan tanto daño que al final estamos es un patrimonio natural de todos no solo de la Comunidad Valenciana gracias gracias a ti Mario bueno pues desde en el caso de la submedida 15-2 como ya he comentado en mi presentación tanto la adquisición de maquinaria moderna como la instalación de nuevos materiales pues al final son tecnologías son actuaciones que contribuyen directamente con la mejora de la eficiencia energética pues que porque aumenta la capacidad de aislamiento térmico y porque genera una menor necesidad de combustible por otro lado ese uso de maquinaria más moderna equivale también a una disminución de emisiones de CO2 pero yo lo que quería basarme o centrar en la contestación de esta pregunta es que estas actuaciones que nosotros que he presentado son realmente son los instrumentos básicos para la ejecución de luego programas los programas importantes técnicos y de calado que desarrollamos bajo esta submedida y que tuvieron que comenzar más tarde de lo que queríamos por problemas administrativos y estos programas de una manera o de otra fomentan la conservación del patrimonio natural y me gustaría poner el ejemplo de un programa que estamos ejecutando desde el año 2019 que tiene una duración de cuatro años que es el programa nacional de mejora y conservación de los recursos genéticos de la encina y el alcornoque frente al síndrome de la seca este programa trata de buscar genotipos de encina y de alcornoque que sean resistentes o tolerantes a la seca que es una enfermedad generada por un hongo que junto con el estrés hídrico están produciendo una gran mortandad en las dehesas entonces la búsqueda en este programa la búsqueda de esos genotipos resistentes al final van a suponer un paso importante de adaptación a las nuevas condiciones de cambio climático ya que el estrés hídrico y la aparición de nuevas enfermedades son algunas de las características que aparecen en los escenarios para la península ibérica y bueno nada más creo que esto se me había pasado antes comentarlo y muchas gracias por darnos la oportunidad de comentarlo contestando a vuestra pregunta Gracias Cruz muy completo y mucha información que bueno os agradecemos a los tres la participación y damos paso a la siguiente al siguiente diálogo específico de innovación en este caso contamos con dos grupos operativos Carbocet para la cuantificación y certificación de carbono orgánico en suelos agrícolas mediterráneos y GoFitoBit para la optimización del uso de éxitos sanitarios en viticultura según mapas de vigor ambos son receptores de la submedida 16-2 por un lado nos acompaña Andrés Esteban es coordinador del proyecto y perteneciente a la Asociación Española de Normalización y también Mireia Torres que pertenece a la familia Torres miembro de representante del grupo operativo bueno ellos nos han facilitado dos vídeos que quieren compartir con todos vosotros así que bueno empezamos con el de Carbocet y espero que lo disfrutéis ¿me comentáis alguno si lo veis bien? ¿lo veis bien verdad? bueno Serencio y Belén vale pues venga ahí ya voy gracias Nace de la voluntad de sus seis miembros de contribuir a mitigar los efectos del cambio climático en el ecosistema agrario del contorno mediterráneo el sector agrícola es víctima y al mismo tiempo una pieza fundamental en la lucha contra los efectos del cambio climático los suelos agrícolas tienen una función muy importante en el secuestro del exceso de carbono generado por la actividad humana el balance siempre es positivo fijamos carbono cortamos el resto de poda lo incorporamos al suelo se fija en forma de materia orgánica tenemos una cubierta vegetal no se labra no se labra no se emite carbono tenemos una cubierta vegetal desfrazamos desfrazamos y se queda incorporada en el suelo en forma de materia orgánica bueno estamos fijando carbono somos fijadores netos el agricultor es esencial en la lucha contra el cambio climático el grupo operativo Carbocert ha querido apoyarle con los dos objetivos que se había fijado por una parte la elaboración de una guía clara y sencilla de buenas prácticas agrícolas seleccionadas por su eficacia en el aumento de captura de carbono orgánico del suelo y por otra la creación de un esquema de certificación que sirva de base a todos los actores del sector para futuras certificaciones los cultivos de estudio de este proyecto son el trigo el arroz la vid el olivo los cítricos y el almendro las prácticas agrícolas se seleccionaron tras una revisión bibliográfica detallada de los principales estudios científicos que avalan el secuestro de carbono y la realización de varios análisis sobre los parámetros climáticos edáficos y agronómicos que más influyen en el aumento de carbono el estudio de la relación complejidad coste precisión de cada manejo elegido permitió afinar la selección y poner las bases para un esquema de certificación de estas prácticas el resultado final se recoge en una guía organizada por fichas explicativas de cada manejo reagrupadas por cultivo en cada ficha el agricultor podrá encontrar una descripción sencilla e ilustrada de cada uno de los manejos para su puesta en práctica las principales prácticas seleccionadas son mínimo laboreo siembra siembra directa cubierta vegetal espontánea cubierta vegetal sembrada cubiertas de resto de poda y aplicación de enmiendas el esquema de certificación tiene por objetivo reconocer la labor de agricultores que mediante la implementación de prácticas agrícolas sostenibles contribuyen de forma activa en el secuestro de carbono y por tanto a mitigar el cambio climático en el marco del grupo operativo Carbocer se ha elaborado un manual metodológico que proporciona herramientas y procedimientos para la certificación de prácticas agrícolas y la cuantificación del secuestro de carbono tanto en suelos como en estructuras leñosas este manual plantea una base metodológica de certificación clara y precisa que puede ser empleada tanto por los agricultores las administraciones públicas y entidades de certificación intentamos llegar al objetivo de cubierta ideal que es la que aquella cubierta que no compita por agua y por nutrientes con el árbol y que a su vez digamos cumplirá el requisito de proteger el suelo ese es el objetivo poca talla semilla pequeña maduración temprana el manejo de suelo tiene que estar contemplado en la ayuda de la PAC nosotros tenemos el privilegio de tener un suelo fantástico pero esos suelos fantásticos se van deteriorando muchísimo sobre todo con los laboreos excesivos nosotros conseguimos que haya un cultivo mucho más racional y un cultivo mucho más respetuoso con el medio ambiente y también favorecemos la diversidad no solamente de la microbiota del suelo sino también de los animales que hay en la finca y eso es riqueza a fin de cuentas financiado por el FEADER y el Ministerio de Agricultura a través de una subvención Carbocert se inscribe plenamente en los objetivos de la Asociación Europea de Innovación Agri y el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 Vale, y ahora en último lugar vamos a compartir el vídeo de GoFitObit un momentito por favor Gracias. Los objetivos del proyecto del GoFitoVit son mejorar la eficiencia y la eficacia de los tratamientos fitosanitarios en viña. Lo que estamos diciendo es reducir el uso de productos fitosanitarios manteniendo el nivel de control de plagas, muy en línea con lo recientemente publicado por la Comisión Europea la estrategia del campo a la mesa. España dispone de casi un millón de hectáreas de viñedo, lo que la sitúa como el país con mayor superficie dedicada al cultivo. La sanidad es una de las claves del éxito para obtener una vendimia de calidad y rentable. Por ello, se hace necesario dedicar importantes esfuerzos al control de enfermedades como el mildiu y el oído. Hoy hemos conseguido en este proyecto que ese mapa de vigor entre en el tractor y el tractor y el pulverizador de manera inteligente se adaptan para aplicar cada mililitro en cada hoja. Hemos podido ajustar la presión de los pulverizadores, hacer una aplicación de producto mucho más homogénea y reducir la cantidad de producto que teníamos que aplicar con la misma eficiencia. Nuestra zona de Galicia tiene una alta presión de enfermedad y por tanto tenemos que hacer uso de este tipo de enfermedades. Y todas estas nuevas innovaciones que nos permiten la reducción de productos fitosanitarios siempre son para nosotros de gran importancia. Hidiculturas tan dispares como la de Rías Baixa, la de Cataluña, la de La Mancha, al final buscamos lo mismo y hemos trabajado muy bien y a gusto todos juntos. Nos sorprendió positivamente y gratamente a medida que íbamos avanzando con el proyecto, ya que las reducciones que esperábamos inicialmente quedaban después superadas con el avance del proyecto. Como empresa de productos para la protección y nutrición vegetal, estamos interesados en la mejora y la eficacia de las aplicaciones en los cultivos, siendo este uno de nuestros valores principales enmarcado como compañía, la sostenibilidad. ¿Resultados? Podemos hablar entre el 15 y el 25% de ahorro. No solo de productos, sino también de volumen de agua y como consecuencia de tiempos invertidos y por tanto en capacidad de trabajo. Más allá de estos resultados, se han materializado diferentes instrumentos específicos para su aplicación inmediata en la viticultura española. Entre ellos, un protocolo para el control de ácaros, una metodología para generar mapas de prescripción a partir de imágenes del Sentinel-2, la validación de equipos de nueva generación como el túnel de recuperación Hardy y el equipo multiturbina de Fede, que permiten un considerable ahorro de productos fitosanitarios. Nos permite de una forma muy intuitiva para lo que es el tractorista poder hacer esa gestión, digamos, diferencial y de precisión aplicando la cantidad de producto según las zonas diferentes que tenemos en nuestros viñeles. Nos supone una gran ventaja competitiva, un ahorro de costes, mayor eficiencia, mayor durabilidad de la maquinaria, de todo ventajas. Estamos muy satisfechos con los resultados y también con la excelente colaboración con los equipos del UPC y del IRTA. Hemos aprendido nuevas tecnologías que tendrán aplicación de cara al futuro y, por otro lado, destacar la interacción con otras bodegas del sector dentro del proyecto, que nos ha permitido compartir resultados de situaciones similares. Cualquier viticultor, sea pequeño, mediano o grande, que entienda que tenga esta sensibilidad, que quiera aplicar esta solución, la va a tener accesible en el mercado de llaves. Lo que hemos conseguido con este proyecto son dos cosas importantes. Uno, poner en común experiencias universidad-empresa, que eso siempre es importante. Y segundo, demostrar que las nuevas tecnologías bien utilizadas son asequibles para pequeñas y medianas explotaciones y con resultados excelentes. Y que la aplicación variable en base a mapas en línea es una realidad. Bueno, Mireia, Andrés, apasionante vuestros vídeos. Nada, yo os quería preguntar ahora modo, bueno, pues di algo. ¿Cómo creéis que la innovación está mejorando la competitividad del sector? Bueno, tener un poco vuestro punto de vista como receptores de las ayudas y nos podéis un poco poner en contexto. Gracias. Mireia, a lo mejor te dejo a ti empezar. Muy bien. Voy a intentar ser breve porque sé que vamos un poco justos de tiempo. Bueno, en este caso, en el caso del proyecto GoFit to Beat, ha sido muy interesante porque al final existe, como se comentaba, la estrategia de la Comisión Europea de Farm to Fork, en el cual se apuesta por un sistema medioambientalmente sostenible y más saludable. Un proyecto como este, en el cual se va a buscar una reducción de la aplicación de fitosanitarios, cumple perfectamente estos objetivos, ya que al final el objetivo de la Unión Europea es de llegar a reducir incluso un 50% de los pesticidas de cara al 2030, con lo cual nos estamos preparando para llegar a cumplir esta normativa de cara a futuro y, evidentemente, también se ha mejorado mediante lo que hemos desarrollado la eficiencia de la aplicación, ha habido una mejora de costes también y la eficacia de las aplicaciones. En nuestro caso, en el proyecto CarboCert, bueno, no hay debate en cuanto efectivamente a una ganancia de la productividad como tal, pero sí que el objetivo que se perseguía era demostrar el aumento de la calidad del suelo, adoptando las prácticas y los manejos que se describen en la guía y que, bueno, pues por ende sí que se realizan economías tanto de horas de trabajo porque son manejos que tienden a ser menos consumidores tanto de maquinaria como de tiempo de trabajo, ¿no? Y lo que sí que permite a los agricultores es desmarcarse a lo mejor en una producción mucho más sostenible entre a sus competidores que puedan tener, pues, una producción más tradicional. Muy bien. Aparte, os quería preguntar si creéis que sin las ayudas recibidas por parte del PNDR, podríais haber llevado a cabo vuestro proyecto, como lo veis, y si tenéis previsto seguir apostando por otras acciones innovadoras y de qué modo. Gracias. Bueno, en nuestro caso, realmente lo que es el desarrollo de la tecnología ya se había llevado a cabo previamente en algunos otros proyectos de investigación, pero sí que es cierto que gracias a estas ayudas, pues, bueno, pues se ha podido llevar a cabo este proyecto que ha sido un proyecto realmente donde ha habido una excelente colaboración entre la empresa y la universidad y, por otro lado, y lo más importante, ¿no?, que este proyecto, pues, ha ayudado a la difusión de todo este conocimiento a otros viticultores, demostrando, pues, que al final la aplicación variable de productos fitosanitarios es darnos resultados excelentes y que es asequible, pues, para todo tipo de viticultor, ¿no? Y luego, pues, a nivel de mejoras, pues, sí que creemos, pues, que hay que seguir todavía trabajando en este aspecto y seguimos trabajando, ¿no?, pues, mejorando también todo el tema de la automatización de las imágenes, ¿no?, mediante imágenes de satélites, también, acabando de mejorar algunos puntos y, luego, evidentemente, pues, también buscando, ¿no?, pues, alternativas a algunos fitosanitarios, como puede ser, por ejemplo, el cobre, ¿no?, en proyectos a posteriori, también, donde se busca combinar, por ejemplo, el cobre, pues, con otros productos, tipo, pues, que activan las diferencias de la planta o que están basados en extractos naturales. En nuestro caso, es verdad que, sinceramente, no creo que eso hubiese podido realizar sin la ayuda, más que nada porque no tiene una vertiente puramente comercial, no hay un producto, al final, creado, es puro, un poco, como decía Mireia, es puro tras transferir conocimiento, ¿no?, ha sido desde el principio el objetivo de nuestro proyecto, por lo cual, pues, no, pues, ha habido muchísimo interés, ha generado, efectivamente, muchas expectativas y está generando mucho, está impactando, teniendo bastante impacto, pero no tenía ese lado comercial. Y en cuanto al, pues, a futuras, seguir en esta índole, pues, sí, la verdad es que, por una parte, hemos ampliado, diversificado, digamos, en una nueva convocatoria, he presentado un proyecto que amplía, no solo a la captura de carbono, pero también a aspectos de mitigación, que, bueno, pues, estamos esperando a ver si sale y, desde luego, sí que hay una voluntad para, de este proyecto piloto, entre comillas, pues, se puede extender el estudio que pensamos que podría dar muchísima información y muy útil. Sabemos, de hecho, que es algo que nuestra guía ha sido referenciada en, o está siendo referenciada en los otros ecoesquemas, o sea, que se sabe que es algo que, es una información valiosa y a futuro, y seguiremos trabajando. Sí que es verdad que, como consejo, a lo mejor, daría, creo que Mireia también tuviera un poco este problema, y es que proyectos de dos años, en los tiempos agrícolas, puede que sea un poco corto. Es decir, que, como hemos experimentado, de hecho, con programas con COVID, etcétera, al final, pues, apenas se pueden reflejar dos, pues eso, dos temporadas. Hay veces que solo se ha podido estudiar una. Yo creo que sí que extender un poco por los tiempos sería benéfico para, sobre todo, estos estudios, que es más transmisión de conocimiento que la generación de un producto. ¿Estás embuteada? Perdona, Belén. Belén, perdona, estás embute. Sí. Sí, perdón, perdón. Estaba ya que hablaba sola. Nada, que felicitaros por vuestros proyectos, por cómo estáis apostando por la innovación, y, nada, continuar con vuestras acciones y agradeceros el tiempo que habéis pasado aquí con nosotros en esta jornada. Muchas gracias. Bueno, por último... Perdona, Belén, nada, quería darles las gracias también. Sí, sí, por último, para el cierre iba a decir que podías comentar. Paula, adelante. Nada, pues darles las gracias. La verdad que ha sido muy interesante y yo he aprendido un montón de proyectos reales. Y, nada, deciros que la idea es dar continuidad a muchas de este tipo de actuaciones, dar continuidad en el nuevo periodo. Y felicitaros por las exposiciones que han sido muy claras, unas imágenes muy elocuentes, unos vídeos muy bonitos. Muchísimas gracias. Perfecto, pues con esto finalizamos la jornada. Os enviaremos ahora un correo por si, bueno, por si nos ayudáis a valorar esta jornada y ayudarnos un poco a darnos pistas o pautas de que sería interesante de cara a futuros encuentros. Y, nada, espero que haya sido provechoso y encontrarnos en otra ocasión. Un saludo y nos vemos. Muchas gracias. Un saludo. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, gracias a todos. Gracias y hasta luego.